En los días 8, 9 y 10 de noviembre se hizo el encuentro mundial como ya hace 3 años se viene haciendo pero digamos, en la frutilla del postre fueron los 60 años de la escuela que fue realmente un evento extraordinario, sin palabras. Creo decir de lo más grosso de que yo estoy en la escuela que hace 44 años. La verdad que realmente digno de destacar por todo lo que hubo, ¿no es cierto? Todos los seminarios, los talleres, todo el trabajo, digamos, especializado que se hizo para cada categoría fue algo extraordinario. ¿Dónde se realizó? Y bueno, muchísima gente ha participado. Sí, Melina, se realizó en Embalse, en Calamuchita. Muchos lo asocian con Río Tercero, pero bueno, Embalse es Calamuchita. El viernes cuando a la tarde se inició la presentación y la clase se arrancó con un grupo un poquito mayor de los mil participantes y después, bueno, hubo gente que llegó el sábado así que fue algo, pero no algo, realmente uno miraba hacia atrás y estaba el polideportivo completo, completo. Y bueno, vino mucha gente, estuvo la gente de Okinawa con grandes maestros, el maestro, hija Sensei, también máxima autoridad mundial de Estados Unidos, estuvo gente de España, de Francia, de Italia, los países limítrofes, hasta Bolivia, Chile, Perú, Uruguay, así que bueno, fue realmente para almacenar y capitalizar cosas únicas. ¿Cómo habrá sido de importante este aniversario y cuánto se ha trabajado para poder reunir a tanta cantidad de gente de tantos países diferentes en una fecha específica? ¿Cuánto de importancia debe tener ese detalle? Sí, muchos se preguntan qué hay dentro de la escuela, qué magia hay para que haya una convocatoria tan, tan importante, ya que la gente que viene de otros países, todos los doyos, o sea, los lugares de práctica, son todos lugares que no superan las 10 personas. Y bueno, nosotros acá tuvimos la suerte de trabajar y bueno, gente que ha colaborado y fuimos 19. Y bueno, realmente alojado en todos los hoteles, eran 3 hoteles y los participantes más, los acompañantes, estaban 1.600 personas y bueno, más la gente que estuvo, digamos, mirando los días activos en el polideportivo, así que fue un marco, digamos, más que importante y hermoso. En lo que tiene que ver con la escuela de aquí de San Carlos, ¿cuál fue el momento que más le causó emoción, que más le llamó la atención, el cual, bueno, se vieron atraídos dentro de las múltiples actividades que se desarrollaron? Sí, bueno, mira Meli, te digo que todo momento es importante y siempre te quedás pensando porque te sorprenden, ¿no? En cada oportunidad te sorprenden. Bueno, desde hace estos últimos 3 años, la escuela está muy activa, realmente como que no tiene techo y día a día estamos cargados de trabajo y un montón de cosas y bueno, la gente de acá rindieron 7, 7 alumnos, entre ellos dos categorías altas, que bueno, fueron justamente mis dos hijas que ya estaban en tiempo y más que eso, la escuela ya hace dos años la exigencia, digamos, de hacer una tecnicatura para poder rendir nuevamente. Todo alumno que no pasa, que no tiene la tecnicatura, no puede volver a rendir y creo que es algo muy bueno porque es una enseñanza, tiene un contenido de un montón de cosas que, bueno, hacen que uno mejore día a día. Exactamente. Bueno, volviendo a lo que es el evento en sí, me imagino también el intercambio de trabajo, de anécdotas del día a día con otros doyos, por ejemplo, de otros países. Sí, de todo, de todo, Meli. Bueno, justo en otra oportunidad que estuviste vos, que estuvo mi compañero Marcelo Ordóñez de la ciudad de Santa Fe, comúnmente el pelado, como lo conocen. Bueno, él tuvo el gran trabajo de diagramar y alojar toda la gente en los tres hoteles, esas 1.600 personas y estaban todos mezclados. Había dos de un lado, dos del otro, tres del otro, todos, todos mezclados. Justamente era para, bueno, lograr la integración y que la gente se vaya conociendo. Y bueno, las mujeres estaban todas por un lado, pero también todos mezclados. Así que, bueno, sí, la experiencia fue hermosa, hermosa, lindo, anécdota de cada momento. Muy, muy bueno. El paisaje, todo, el lago. La verdad que una imagen que va a quedar por muchísimos años. Bueno, ojalá ahora a celebrar, por qué no, los 70 y demás, y que sean eventos no van a ser iguales, porque uno siempre se lleva otras cargas, pero muy similares con lo que tiene que ver la espera de estos eventos. Sí, sí, por supuesto. Y bueno, me acuerdo fueron los 55 años, uy, hasta que lleguen los 60. Bueno, ya pasaron. Realmente uno a diario está a 2.000 por hora y, bueno, el tiempo pasa siempre igual. Somos nosotros los que estamos, digamos, siempre muy, muy activos. Y bueno, eso hace que, digamos, pasa el tiempo más rápido. Pero hay que trabajar mucho. Ya se tiró todo el calendario del 2020. Ya sabemos todo lo que tenemos que hacer, todo el trabajo, las visitas, los viajes, los viajes internacionales, que, bueno, me convocaron que sí o sí tengo que ir. Bueno, el año que viene, bueno, está el viaje a Okinawa, como todos los años. Hay un viaje a Estados Unidos, otro a España y otro a Brasil. Ojalá algunos puedan concretar. No, no, por supuesto, sí, sí, sí. Es casi una obligación, ¿no? Somos los de la segunda camada, digamos, de la escuela Mirazato. Y bueno, tenemos que acompañar al maestro. Él siempre dice, siempre es importante y ustedes se van a dar cuenta que sus alumnos, cuanto más lo acompañan, más gratificante es el viaje. Así que, y bueno, con lo que respecta a nosotros, Meli, queda el mes que viene de hacer una clase especial, como hicimos el año pasado. Y la despedida de año con los familiares. Y el otro día, cuando lo saludé al maestro Mirazato, le dije, Sensei, vamos a ser, por favor, avísame. Dice que el año pasado estuvo, bueno, estuvieron encantados. Así que van a venir nuevamente. Así que estamos trabajando y viendo, ¿no? Organizar todo para el mes que viene. Que, bueno, es la última del año. Pero después, por supuesto, ya estamos trabajando para el año que viene. Está la posibilidad de abrir un turno de niños, que hace como 8 o 9 años que no está. Tengo gente, ¿no es cierto?, que se va a dedicar, que me va a ayudar mucho, que es justamente lo que estaba esperando. Yo siempre digo, a veces tiene que pasar el tiempo y, en cierta manera, madurar para que después se pueda volver a reiniciar. Que la gente hace mucho tiempo que está pidiendo y, así que, bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. Totalmente. Transitar, de la mejor manera, este mes y medio que queda de año y apostar todo al 2020. Todo, todo, todo. La verdad que tuvimos un año extraordinario, Meli. Ya sea con el evento que tuvimos el 3 y 4 de agosto, que, bueno, es más, el año que viene se vuelven a hacer todos esos eventos en distintas zonas. Lo nuestro corresponde a la zona litoral. Y el otro día en la reunión hay gente que levantó la mano y pidió de hacerlo nuevamente en San Carlos. Bueno, de nuestra parte no hay ningún problema. Uno ya está organizado y todo, pero siempre es bueno también hacerlo en otro lugar. Está la gente de la ciudad de Paraná, Rosario. Bueno, se ve, ¿no? Nosotros estamos, si nos dicen, ya estamos organizados. No nos van a sorprender. Muchísimas gracias, Jorge, como siempre. Gracias, Melina. Muchísimas gracias por hacer que la gente conozca lo que tanto nosotros queremos y practicamos hace muchísimos años.